José, desde el cielo, puso a su familia por encima de todo y de todos los demás. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Bueno, la cosa es que yo personalmente no lo tengo. El testamento que él hizo acá, que fue hace unos años. Pero eso igual, yo se lo dejo todo a los abogados. Sarita Sosa presenta documentos donde asegura que ella y su madre son las verdaderas herederas de José José. Vaya sorpresa para la familia del intérprete mexicano y es que tras anunciar el pasado mes de abril que Anel Noreña, expareja del príncipe de la canción, era la heredera universal de sus bienes. Queda como heredera universal la señora Anelena Noreña. Y que incluso manifestara su sentir a las afueras de las autoridades correspondientes. Muy contenta, muy agradecida y muy en gozo, en antojo y en confort. Un duro golpe parece aproximarse a la familia mexicana del recordado príncipe de la canción. Y es que un programa de espectáculos estadounidense ha dado a conocer que la viuda del cantante y su hija presentaron un documento ante la corte en el cual aseguran ser las legítimas herederas y en donde solicitan al juez nombrar a Sara Salazar como administradora de la misma. La cual incluye una casa en Florida en la cual José José pasó sus últimos días. Mientras que otra propiedad está valorada en casi 400 mil dólares. En el documento también se puede leer que la viuda del cantante también quedaría a cargo de otros recursos que dejó el intérprete del triste, tales como las regalías de la discográfica Sony, así como los recursos de la compañía José Inc., de los que se desconoce el valor económico. Mientras que en otro documento la viuda solicita que se designe una cuenta bancaria específica para que se le deposite a ella todo el dinero de la herencia. Sin embargo, lo más curioso es que en la declaración jurada cerca de quienes son los herederos no aparece ni José Joel ni Marisol, siendo ese apartado un requisito importante. Sin duda alguna este es el primer paso en una larga lucha por otra herencia de un afamado más. Hasta el momento la familia mexicana del cantante no ha reaccionado al respecto.